Bueno y ahora nos vamos a hablar de un asunto delicado. Veréis, la playa artificial de Mogón, el charco, el bañaero, lo que queráis llamarle y que es disfrute de toda la comarca y toda la provincia de Jaén, que quien no ha venido a pegarse un baño en la playa artificial de Mogón, bueno pues sabéis que este año ha estado prácticamente todo el verano con la compuerta abierta, con lo cual no daba lugar al embalse del agua para la gente que se pudiera bañar. Todo vino a raíz de que el ayuntamiento pues pasó por aquí por estos estudios y dio a conocer que había habido una serie de análisis de las aguas, unas análisis que pues que no salieron bien del todo y que prohibían el baño hasta que esos parámetros de contaminación pues bajaran. Esos parámetros bajaron y el ayuntamiento de Villacarrillo, el equipo de gobierno decidió cerrar la compuerta para llenar la playa artificial de Mogón con motivo de que no fuera un caudal tan bajo de agua y para el embellecimiento del lugar pero recomendaban, a pesar de que los análisis del agua habían salido buenos, recomendaban a la gente no bañarse. El alcalde Villacarrillo pues publicó en sus redes sociales que publicó un decreto, un decreto, una resolución del año 2016 firmada por Teresa Vega cuando entonces era delegada de salud donde no se recomendaba el baño en esas aguas. Al parecer ese decreto según el equipo de gobierno es un decreto que sigue vigente y ese decreto para informar a la población se ha imprimido en papel y se ha puesto por todo lo que es alrededor de la playa artificial de Mogón donde aparece el nombre de Teresa Vega como la firmante de ese decreto de no recomendar el baño. A la propia Teresa Vega, que por cierto creo que está pasando el verano a Gemogón, ahora le preguntaremos, pues no le ha sentado nada bien que se empapele lo que es la playa artificial con fotocopias de ese decreto para advertir a la gente que no se recomienda el baño en la playa artificial y hoy está aquí con nosotros un poco para defenderse. Teresa Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estás aquí porque no te ha sentado nada bien ver tu nombre reflejado en ese decreto que tú misma firmaste en el año 2016 y porque hay gente que te pregunta, te dice, Teresa no podemos bañarnos porque nos han dicho que tú eres la que prohibiste el baño en el año 2016. ¿Me lo ha explicado bien o no? ¿Me ha faltado algo? No, perfectamente. Es cierto que esa es la base por la que yo he decidido, bueno, pues dar explicaciones porque las estoy dando individualmente y entiendo que tengo que darlas de manera colectiva. Sin duda, para mí, Mogón ha sido el sitio donde han nacido mi hijo, es mi lugar de residencia principal, donde estoy empadronada y la pasión que yo tengo por la naturaleza, por la Sierra de las Villas y por Mogón es indiscutible. Todo aquello que acontece y si son malas noticias, a mí me afecta, por supuesto. Pero relacionar, yo creo que el tema de empapelar como un panfleto, una resolución, cuando yo era delegada, que llevo ya tres años fuera de la política activa, que yo creo que además he mantenido un segundo plano correcto en el que me siento también cómoda, que he colaborado con el ayuntamiento y la corporación en todo aquello que me han solicitado, solicitado desde mi trabajo y como ciudadana más. Creo que esto ha sido un ataque gratuito y además no responde porque es una información engañosa, malintencionada, porque si el día de hoy, este año, lamentablemente tenemos que vivir como las aguas del bañadero no pueden ser utilizadas por el conjunto de la población. Tenemos todos que vivir como el estado de la agua, la calidad es pésima y por eso no se permite el baño. Desde luego no tiene nada que ver con un escrito que yo hice una comunicación hace cinco años al ayuntamiento. Por eso creo que hay mala intención, es engañoso y es un ataque gratuito que no responde ni tiene afán de mejorar. ¿Ese decreto sigue en vigor? No. Desde el equipo de gobierno se ha dicho que no se recomienda el baño ateniéndose a este escrito tuyo del año 2016. Lo que ocurre es que fue una comunicación, porque vosotros tenéis que saber que quien es competente es el ministerio, el ministerio con la normativa, que muchas veces han dicho que cambió la normativa. El ministerio con la comunicación a Bruselas, que es el final que decís. Claro, correcto, efectivamente. Y además me parece una directiva en el 2007 muy adecuada para ver la calidad del agua de todo el territorio nacional con los parámetros que marca Europa. Perfecto. Por lo tanto, se nos llega a la Junta de Andalucía, tras cinco años de unos datos absolutamente insuficientes, como le llama, los categoriza en este decreto, las aguas tenían colis, las aguas salían año tras año, tenían problemas. ¿Qué ocurría en los años anteriores a 2016? 2015, 14, 13, 12 y 11. Es decir, casi el periodo de gobierno que se inicia con el Partido Popular aquí, que no tiene, que podía haber estado otro gobierno, pero los resultados eran absolutamente malos. Año tras año, el ayuntamiento presentaba un plan de actuación a la Junta de Andalucía que trasladábamos al ministerio para corregir aquellas graves, graves deficiencias que estaban relacionadas con los múltiples vertidos que se estaban produciendo y el mal uso que se estaba teniendo por parte de la ciudadanía, en su conjunto. Es verdad que el perfil de los vertidos era de origen, pues eran colis, no eran tanto químicos, eran más, nos iban dando las pistas de qué tipo de vertidos y qué tipo de elementos estaban empañando la agua de baño. Porque además había que analizar que años anteriores, al 2011, 2007, 2008, 2009, salían las aguas excelentes, excelentes, que se publican, todo esto está publicado. Y de pronto ya en el... O sea, a partir del 2011 es cuando empieza a ponerse aquello peor. Efectivamente. Se estudia, hay algunos elementos que son los que van empeorando progresivamente el deterioro del agua. El ministerio, que puntualmente tenía la información, porque la conocía el ayuntamiento y la conocía el ministerio, nos manda una resolución que he adjuntado yo en el comunicado que he hecho, donde nos dice que traslademos al ayuntamiento que queda automáticamente fuera del censo de aguas. Un censo de aguas que dicen, no, no te meto en el censo porque como tus aguas no están para poder censarlas, para poder utilizarlas para el baño, salimos fuera del censo. Salimos fuera del censo. Pero también le dice que todos los años antes de marzo puede solicitar la incorporación al censo, presentando la analítica del año anterior correcta. Yo pregunto, ¿ha solicitado la incorporación al censo de aguas? Porque la analítica de posteriores a 2016, 2017, 2018, si son buenas y se ha mantenido abierto para el baño, creo que deberían de haber solicitado la incorporación al censo. Por lo tanto, aquello es una comunicación que le dice, usted se ha quedado sin eso. Y ahora, para que usted pueda otra vez tener acceso... ¿Tiene que estar cinco años? ¿Puede ser? Bueno, la normativa dice que hay que mantener una regularidad... ¿Cinco años? ...en el tiempo, efectivamente. Estamos hablando del 2016, la resolución que tú firmaste, cuando eras delegada de salud. Con lo cual, del 16 al 21 son cinco años. No, pero también dice la directiva que en medio de esos años, en cualquier momento, se puede solicitar. Si tú lo solicitas, porque tú has corregido las deficiencias, si, por ejemplo, en el 2018, mira, esto se ha resuelto todo, yo lo voy a solicitar. El ministerio te dice, de acuerdo, abro el expediente y empiezo a recoger todas las analíticas de los próximos años. Incluso le podrían haber dado algo provisional. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo desconozco por qué no creo que no se ha solicitado la incorporación al censo. Pero lo que sí hay que dejar claro es que desde el 2016 lo que ocurre a partir de ahí es competencia exclusivamente del ayuntamiento. Vale. Porque puede reconvertir esa situación. Entonces, a ti lo que te extraña es que se haya publicado un decreto tuyo, una resolución tuya del año 2016... Responsabilizándome de que este año los parámetros son muy malos. Pero no, 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 responsabilizándome, no. Según el equipo de gobierno, ese decreto tuyo tiene validez de cinco años y hasta que no pasen cinco años seguidos con análisis buenos, positivos, en cuanto a la satisfacción de las aguas, no se puede volver a decir a la gente que se bañe. Porque ahora mismo no hay una prohibición de baño. No, no es cierto. Hay, vamos a ver, lo que yo tengo entendido, ¿no? Tú ya corrígeme y di lo que... Lo que yo tengo entendido es que la confederación es quien hace la analítica. Quien hace la analítica siempre, la que ha hecho la analítica, el distrito sanitario, la veterinaria del distrito sanitario. Estos últimos análisis que salieron malos y ahora, bueno, ¿quién lo ha hecho? Lo desconozco, lo desconozco. Creo que ha sido la confederación la que ha hecho esos análisis que eran malos hace un mes y que ahora, según los últimos análisis que el otro día vino el alcalde a contarnos, eran buenos. Con lo cual decía, la prohibición del baño ya está levantada, pero no la recomendación tuya que hiciste en el 2016. Eso es lo que yo tengo entendido. La recomendación, lo que yo comuniqué al ayuntamiento era lo que se había trasladado del ministerio, que la zona de baño de Mogó salía fuera del censo de zonas de baño. Yo ya no le dije, y que en aquel momento, 2016, se prohibía el baño. Pero posteriormente, ahí se ha bañado todos los años, se ha bañado el de 2018, el 2019, el 2017. Yo he visto la playa así llena. Yo entiendo que las analíticas han sido buenas y yo entiendo que esa comunicación de buenas analíticas se la habrá trasladado al ministerio. ¿De dónde sale lo de quién dice lo de no recomendamos el baño? ¿Qué administración dice no recomendamos el baño? El ministerio. Es el que dice no recomendamos el baño. De hecho, yo he adjuntado el escrito que recibió la Junta de Andalucía diciendo a la comunidad autónoma de Andalucía, trasládele usted al ayuntamiento dos cosas. Trasládele que se ha quedado fuera del censo de agua y que no es recomendable el baño en esa zona. Pero si estudiamos el decreto, una vez que ya se ha hecho esa comunicación, ya queda toda la responsabilidad en manos del ayuntamiento. Vamos a poner que esto en vez de ser el charco de mogos es una playa. Que hemos tenido situaciones en las que… Playa, pandera roja, no se puede bañar ni Dios. No se puede bañar. Se actúa, se mejora y se vuelve a incorporar en el censo. Si miramos el listado de los informes anuales, vemos que hay puntos que se incorporan este año nuevo, puntos que salen este año nuevo. ¿Me explico? Entonces, perfectamente las playas no aguantan ninguna cinco años. Si un año ha tenido un problema, se ponen las pilas con los vertidos y al año siguiente aquello está en mitad de la temporada. O sea, plantear que durante cinco años no puede… Eso no tiene sentido. El decreto no dice eso. A ti lo que te ha jodido, por decirlo claramente, es que parece o se ha dado a entender como que la gente no se puede bañar en la playa artificial por aquel decreto que tú firmas. Claro, es que es absurdo. Y eso es totalmente falso. Es totalmente falso. Porque en aquel momento fue así. Eran cinco años de muy mala calidad del agua. ¿Y por qué crees que el equipo de gobierno ha sacado ese…? Porque yo creo, en primer lugar, yo me he resistido a salir porque este debate político está en otra esfera y yo creo que dentro de la corporación, pues el grupo de gobierno como el que está en la oposición están debatiendo y aportando estos argumentos y ahí yo me he mantenido al margen. Pero creo que ha sido un ataque hacia mí, gratuitamente, y además yo se lo digo porque creen que yo soy la responsable. Yo soy la responsable con ese escrito por qué se abrió la playa artificial en el 2018, porque se abrió en el 2019 y en el 2017, porque todos los años se ha estado bañando la gente sin ningún problema. ¿Dónde estaba Teresa? ¿Dónde estaba el escrito de Teresa? Ahora, este año, que es un año muy complicado, que estamos viendo que hay un desastre, que lo estamos percibiendo todos, que nos duele y que estamos deseando que se pongan las medidas. Que yo estoy convencida que la ciudadanía se pondría de lado de los gobernantes que pongan medidas sobre la… Este año sale ese escrito, pues porque se han quedado sin argumentos. Y aquí hay dos formas de gobernar, desde la responsabilidad, responsabilizándome de lo que hago, o desde el victimismo. Esto es culpa de otros. ¿Cómo se soluciona el problema del agua cebas? El problema es complejo. Yo creo, sinceramente, primero, desde la sinceridad, dando los datos correctos, no manipulando la información, diciendo la gravedad. No podemos quedar siempre bien con todo el mundo. Y eso es un problema. Algunos han dicho, señálense a los culpables. ¿Pero tú crees que eso es necesario? No, no. Yo no creo que haya que ir señalando a los culpables. Pero ellos sí saben dónde está el problema. Porque ellos lo tienen muy estudiado. El equipo de gobierno y el alcalde sabe dónde están los problemas. Y tendrá que sentarse con esa gente y tendrá que ponerse serio. Porque es que lo sabemos. Y eso se sabe perfectamente. Entonces, no vamos a hacer ningún señalamiento absolutamente. Yo soy más de la educación, de la concienciación y de la toma. Pero si nosotros allí empezamos a crear un enfrentamiento entre las propias personas que vivimos allí, pues con eso estamos tapando el verdadero problema. La solución, más que un enfrentamiento, es decir, vamos todos y vamos a tomar conciencia de que yo tengo que vigilar y ellos tienen su responsabilidad. Y la ciudadanía también. Pero no vamos a echarle la responsabilidad a todo el mundo, menos al ayuntamiento. ¿Sabes qué? Yo pensé, digo, yo ya no te haré ninguna entrevista política relacionada con una polémica tuya. Yo pensé que ya no Teresa Vega fue para otras cosas de tu trabajo. Pero claro, me llamaste el señor y me dijiste, oye, que yo quiero decir y quiero explicarme porque me siento mal. Me siento que veo mi nombre por ahí en las paredes. Y no sé por qué. José Ángel, está rodeado mi casa de papeles plastificados para que no se los lleven fácilmente. Y yo al principio, cuando salió en el Facebook, pues me mantuve al margen. Llevamos cinco días con esto en las redes sociales, en los WhatsApp. Pero es que yo me parece ya que es ofensivo que lleguen a la puerta de mi casa y me coloquen papeles de estos. O sea, es que yo creo que ha sido una provocación. ¿Tú crees? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Porque si tú ya no tienes ningún cargo político ni nada. No, pero al final yo creo que es que han buscado tantos culpables y ya han llegado a la última. Porque claro, la culpa la tenía este ciudadano, el otro, no sé qué. Menos el ayuntamiento que no vigila correctamente y no hace que se cumpla la norma. Que no es fácil, ¿de acuerdo? No es fácil. Pero hazlo. Pero no empieces a buscar culpables. Y yo ya creo que ya el último, además que era absurdo porque la gente no se fijaba en que era 2016. Digo, cinco años después de hacer la comunicación, de que lo han sacado. Que vamos a recordar que los cinco años anteriores fueron un desastre. Que el ayuntamiento fue, presentó planes continuamente. Pero que los planes en papel, luego como no se cumple, pues el papel lo resiste todo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal. Como no lo hacían, los datos están, la curva cada vez peor. Y entonces a mí me preocupa ahora mismo, primero, que no se divida la población en Mogón. Que se eviten los enfrentamientos como están provocando ahora mismo. Porque ahora mismo ha provocado un enfrentamiento entre gente que ahora se posiciona con uno o con otro. Y que realmente arrimemos todo el hombro, pero el ayuntamiento también asumiendo su responsabilidad. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjate lo que son las cosas que, ayer hablando con el compañero, de nombres, de personas, porque últimamente estamos trayendo a personas que han sido relevantes en la población, a una entrevista un poco más personal, sus recuerdos, sus cosas. Y me proponen, Teresa Vega, sin saber todavía nada de esta polémica. Y digo, Teresa Vega todavía le queda un poquillo. Igual le queda alguna que otra polémica más. Y zazca. Te han presentado, digo, parece que me lo han anunciado. No era mi deseo, ni es mi interés. Porque como ya digo, yo estoy encantada, vivo feliz. Y sobre todo en Mogón, que para mí es mi paraíso. Pues yo, como dice el decreto, hasta que no pasen cinco años de tu última polémica, no hay entrevistas de las personales. Aquí estaré, aquí estaré. No, 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 espero que no. Espero que no pases tanto tiempo. Muy bien. Teresa, muchas gracias por asistirme. Y aquí, pues ya sabes, tienes siempre un micrófono, si es que quieres contar algo, como era el caso de hoy, ¿vale? Muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias, gracias. 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 Gracias.